La Virgen, con el niño en sus brazos, mirando a su pueblo, invitándolos a venir a ella, por eso el refugio de los pecadores, el refugio de todos nosotros. Llevaba esa imagen para ayudarse en la misión y en la conversión de los bienes, de la gente. Esa imagen llega a México, se hacen copias, por eso tenemos a Nuestra Señora de Recuerda. Si alguna vez van a Santa Clara a la misión, que está en la universidad, ustedes entran en la iglesia, a mano derecha hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y sobre la Virgen de Guadalupe hay una imagen de Nuestra Señora del Refugio, Oh María, el refugio de los pecadores. La que tenemos nosotros aquí en nuestra parroquia es una imagen más moderna, pero también es Nuestra Señora del Refugio, porque María siempre va a ser refugio de todos los pecadores. Consoladora de los afligidos. María hace un acto de fe cuando el ángel Gabriel le dice, vas a ser madre de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a todos de sus pecados. Y María dice, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Blanca le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, lo que concebirá será el amado Santo, Hijo del Altísimo. Dice, mira, tu prima Isabel, la que era considerada eterna, ya se encuentra en su sexto mes. Y María dice, hágase en mí según tu palabra. El sí de María, esa fe que la hace creer en Dios, confiar en Dios, la lleva a hacerse la madre de Dios. Entonces, cuando ustedes recen, el primer misterio de gozo del Santo Rosario, la iniciación de la Virgen, piensen en ese sí que María le da a Gabriel, que es un sí para el beneficio de todos nosotros, salvará a todas las naciones de sus pecados. La palabra Evangelio significa buena, nueva. María es la que acepta esa buena nueva y la trae para todos nosotros. Por eso es la primera evangelizadora. Y además, esa fe la lleva a visitar inmediatamente ese Evangelio. El Evangelio de María es el Evangelio de San Lucas. Es el que nos habla de todas las cosas acerca de María. Y dice San Lucas, partió sin demora a las montañas de Judea, ahí en Caribe, a ver a Isabel. Cuando llega a ver a Isabel, ¿qué pasa con Isabel? El niño es autodegoso en su seno. Y dice, bendita tú porque has creído. Y bendito es el fruto de tu vientre. Y ahora, y María canta el Magnífico. Dice, y eso es importante también. Porque en el Magnífico, María dice, mi alma canta la grandeza del Señor. Señor, porque miró la humildad de su esclavo. Desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Poderoso ha hecho obra de la presencia. Su nombre es Santo. Y su misericordia es la subhiela de generación en generación. ¿Se atribuye algo ella a sí misma? Todo al Señor, todo al Todopoderoso, todo a nuestro Padre Celestial. Nos da ejemplo de humildad. Nos da ejemplo de atender a la mujer que está en necesidad. ¿También habrá ido a pedir consejo a su prima que ya era anciana? También habrá ido a pedir, ¿qué va a decir la gente de mí ahora? Necesito estar contigo, necesito tu consejo, tu oración, tu compañía. Pero María también va a ayudar a esa mujer. Y permaneció con ella hasta que nace Juan Manuel. María, por eso, fíjense los ejemplos de evangelización. No se queda con grito para ella encerrada en su casita. María, sale de sí misma. Va hacia el otro que está en necesidad. María visita a Isabel, le lleva a nuestro Señor. Y dice San Lucas, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Toda nuestra evangelización, nuestra obra. Por eso yo estoy muy revelado aquí, porque Isma me dice, ¿no vas a creer que reese sobre ti? Sí, Isma, yo quiero, ahora estoy amurado. Toda nuestra tarea evangelizadora, la obra que hicieron, la música, la alabanza, su presencia aquí, su estudio. Si no está enraizado profundamente en la oración, no va a durar mucho. Y es una experiencia propia. Cuando hacemos las cosas a las juradas sin rezar, sin meditarlas, sin contemplar, sin pedir la ayuda de Dios, no tiene la misma fuerza. Entonces, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces, nuestra evangelización debe estar aprendida, meditada, masticada, en la oración, en nuestro corazón. Tan evangelizadora es María, que cuando nace nuestro Señor, en un pobre portal, porque no había lugar en la posada para Él, vinieron los pastores a adorar, vinieron magos de Oriente. ¿Y cómo se representan a los magos de Oriente? Un güero, un cafecito y un prietito. El Chor Gaspar iba a saltar, digo, va a saltar. Representando a todas las naciones, porque la evangelización es para todos, sin discriminación alguna. Para eso viene María también, a darnos al Salvador, a nosotros también. Sin María, si María hubiese dicho, no, Luis, ¿tendríamos el Salvador? ¿Tendríamos el Redentor? Tal vez no. Cuando presentan al niño Jesús en el templo, después que nace nuestro Señor, después que lo circuncida, el profeta Simeón, que esperaba ver la salvación, dice, ahora Señor, puede dejar a tu siervo en esa paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para alumbrar a todas las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Y a ti, le dice a María, una espada de dolor atravesará tu alma. Este niño será para caída de muchos, para descubrir las intenciones que hay en los corazones. Cuando María está al pie de la cruz, Cristo está orando nuestra salvación, esa espada de dolor atraviesa su alma. Y allí ella está ofreciendo ese sacrificio, como corre, doctora, también por nosotros. Y ese sacrificio, como decimos en cada Santa Misa, por el perdón de los pecados, en la sangre de la nueva y eterna alianza, para el perdón de los pecados. Allí también está orando la Santísima Virgen. Por eso es que debemos ser devotos de nuestra Madre Santísima. Meditemos en Santo Rosario. Seamos buenos hijos. Dicen que había un santo, San Luis Gonzaga, de los jesuitas muy jóvenes, muy joven, que siempre pasaba por una imagen de la Virgen, y le decía, muéstrate que eres madre, que lo cuidara, que lo acompachara, que lo atendiera bien. Y un día la imagen le habló. Dice, y tú muéstrate que eres hijo. Compórtate como un buen hijo. Somos buenos devotos de la Virgen, tenemos que ser buenos hijos de Dios. Y sean tan devotos, como esa viejecita que estaba en Roma rezando su rosario, y había un peitor restaurando un cuadro de Miguel Ángel, y le dijo, perfecto, él ahí, le voy a juzgar una broma a esta señora, a esta abuelita. Y la señora estaba reza su rosario, y el señor le dice, abuela, soy Jesús. Y la abuelita sigue con sus papáres, esta mujer es más devota de la Virgen que es Jesucristo, ¿verdad? Esos criticones. Y le dice otra vez, abuela, soy Jesús. Y la abuelita sigue con sus rosarios, muy devota ella. A la tercera vez que dice, abuela, soy Jesús, le dice la señora, ya, cállate, que estoy hablando con tu madre. Que Dios... Que Dios nos bendiga, que aprovechen mucho de este Congreso, que saquen muchos frutos, que perciben, y que nuestra Madre Santísima, como le dijo Juan Diego, Juan Dieguito, mi hijito, el más querido de todos, no soy tu madre que está aquí por ti, que también esté así por cada uno de ustedes, y por cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias al Padre. Un aplauso al Señor que los doy. Gracias. Les aviso que ya está en la canasta de las peticiones, antes de que se iban recibiendo sus peticiones, y las guardan ya cuando termine el conferencista para ponerlas, porque luego vienen en medio de las conferencias y están pasando, pasando, entonces nos distraemos, apúntenlas, tengas al ladito, y en un descanso vienen y las ponen. Si se les olvida, no hay problema, pero para que no distraigamos. Ahorita vamos a cantar una alabanza, vamos a tener descanso. Un aviso que no les dije es de que gente que no tiene en efectivo pueden ir al área de libros y ahí tienen una maquinita para poder sacar dinero, y ahí pueden sacar en efectivo o ahí pueden comprar sus boletos o cualquier cosa que quieran comprar, ahí se le puede cargar en su tarjeta de crédito o de débito. El comedor ya está abierto, los baños, la casa de hogar, no se les olvide visitar a nuestro señor, ahí está, es puesto para adorarlo. También la misa, pero ahorita ahí lo tienen cerquita, gente que pueda hacer oración por ustedes. Los CDs, si quieren comprar las predicaciones, están atrás, también con tarjeta de crédito. Los boletos, las rimas, y también en los retiros, el retiro de parejas y creo que eso es por todo de los mensajes, de los anuncios. que ya está. No hay otro nombre de alabar. No hay otro nombre de alabar, no hay otro nombre de alabar, no hay otro nombre de alabar. En su historia la volvó, en la tierra se alabará. Jesucristo es el camino y su nombre de alabar. Y si tú cantas conmigo también su nombre cantará. Y si tú cantas conmigo también su nombre cantará. Y si no le alabo yo, todas las piedras le alabarán. Y si no le alabo yo, todas las piedras le alabarán. Y si no le alabo yo, todas las piedras le alabarán. Jesucristo es el camino y su nombre de alabar. Y si tú cantas conmigo también su nombre cantará. Jesucristo es el camino y su nombre cantará. Y si no le alabo yo, todas las piedras le alabarán. Y si no le alabo yo, todas las piedras le alabarán. Y si no le alabo yo, todas las piedras le alabarán. Y si no le alabo yo, todas las piedras le alabarán. Comienza alabar con el corazón. Comienza a alabar con el corazón Y dando una vuelta a la derecha Y dando otra vuelta para la izquierda Comienza a alabar con el corazón Comienza a alabar con el corazón